Quiero traerte en este día el primer estudio bíblico de la temporada y es un estudio que va a ser muy bueno, sobre todo porque vamos a aprender cosas y sobre todo porque esto va a ser de edificación personal para cada uno. Empezamos el libro de Romanos y lo hacemos en el capítulo 1, pero nos vamos a saltar varios versículos porque los primeros versículos son salutaciones, son saludos y quiero pasar al versículo 16. Un versículo muy conocido. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que en este mundo hay muchas clases de poderes. Está el poder religioso, está el poder económico, está el poder político, el social, el militar, está el poder satánico, entre otros. Pero sin embargo, por encima de todos estos poderes, está el poderoso evangelio, el poder del evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a presentaros en este día. En primer lugar, la posición de Saulo de Tarso con respecto al evangelio antes de su conversión. Saulo de Tarso participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la de Esteban. Lo mencionamos la temporada pasada en Hechos capítulo 7, versos 58 en adelante. Saulo de Tarso arrastraba hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, versos 13. Ahí encontramos la referencia. Asolaba y perseguía la iglesia hasta la muerte. Encarceló a muchos creyentes. En sí, Saulo no perseguía la iglesia, sino al mismo Señor Jesucristo. Hizo mucho mal. Hizo mucho daño. Azotaba a los santos del Señor. Los amenazaba de muerte. Hizo muchas cosas contra el nombre del Señor. Castigó a los cristianos en las sinagogas. Los obligaba a negar la fe y enfurecido sobremanera contra ellos, les calumniaba. Les azotaba, como hemos mencionado incluso muchos, perdieron la vida por la persecución de Pablo. Esta actitud de Saulo de Tarso significa que el evangelio para él era insignificante. Era normal. No valía la pena. Tenía que acabar con el evangelio. Pero todo esto antes de su conversión. Sin embargo, camino a Damasco, en su intento de seguir persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Y a partir de allí, las cosas cambiaron. Y cambiaron tanto para Saulo como para la iglesia. En segundo lugar, encontramos la posición de Saulo. O de Pablo, con respecto al evangelio después de su conversión. De ahí llega el poder de Dios. El apóstol Pablo experimentó en su vida el poder del evangelio. El mismo Pablo se dio cuenta y experimentó en su propia vida el verdadero significado del evangelio. Poder de Dios. No solo su vida fue cambiada. No solo su vida fue transformada. Fue regenerada. También su manera de pensar con respecto al evangelio. También todo eso fue cambiado. Y todo por el poder del evangelio. El poder de Dios. Vamos a mencionar razones por las cuales el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para sanar, como dice Mateo capítulo 8, verso 8. Es poder de Dios para liberar, como dice Juan capítulo 8. Es poder de Dios para salvación, para justificación, para transformación, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. O incluso el ya mencionado para justificación, como hemos leído en Romanos capítulo 1, verso 17. Si el evangelio es poder de Dios para salvar, para justificar, para transformar, para sanar, para liberar. ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena predicar? ¿Vale la pena ingresar al evangelio? El poder del evangelio está por encima de cualquier otro poder. Ese es otro punto. No hay poder alguno que se pueda comparar al poder del evangelio. Es inigualable, es incomparable. Es un poder que no se puede comparar con nada en este mundo. El otro día, en uno de los programas de Pan del Cielo, el pastor Miguel Dien nos compartía sobre el poder del evangelio. El poder de Dios que sana, que libera, que restaura, que cura las heridas. El poder del evangelio está por encima de cualquier otro poder. Por encima del poder económico, del político, del social, del religioso, del satánico. Razón por la cual no debemos avergonzarnos del evangelio. Este es el punto número 5. Porque es poder de Dios y es una de las cuatro palabras griegas que designan un poder muy grande. Que eso es Dunamis. Energía, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza, poder divino que vence toda resistencia. Las otras son Esousia, que es una autoridad delegada. Y Churros, que es una fuerza grande, especialmente física. Y Kratos, que es autoridad de dominio. Saber que el evangelio es poder de Dios es una razón suficiente para no avergonzarnos ni apenarnos de lo que creemos, de lo que profesamos, de lo que predicamos, de lo que seguimos. Es un evangelio poderoso. El evangelio es poder de Dios. Pablo, el mayor apóstol de Jesucristo, proclamó que nunca se avergonzaría del evangelio. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el poder de Dios se manifiesta a través del evangelio. Es decir, que el evangelio no es una simple obra literaria escrita por hombres, sino es un libro que encierra el poder de Dios, inspirado mediante su revelación divina. Y este poder de Dios sirve primeramente para la salvación de cualquier persona que crea en Dios y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Además, el poder de Dios libera, limpia, transforma a las personas. Este poder es activado cuando se lee con fe y se pone por obra todos los mandatos allí escritos. La pregunta es, ¿deseamos salvarnos del castigo eterno? Si este es nuestro deseo, tenemos que recordar que en el evangelio de Jesucristo vamos a encontrar la salvación. Pero no te vas a salvar con solo abrir la Biblia y leer un versículo cada día. Hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que meditarla cada día, vivirla diariamente. Si no crees que haya vida eterna o simplemente no te interesa la salvación, entonces definitivamente no eres hijo de Dios y las cosas de Dios no te interesan. Y eso quiere decir que ese poder del evangelio no ha entrado y no ha transformado tu vida. Y eso es porque muchas veces no se lo permitimos. No permitimos que el Señor obre nuestra vida, no permitimos que el Señor quite de nuestra vida cosas que todavía no le hemos entregado. Fíjate, y relacionando esto, también hace poco el pastor Javier Jiménez en Málaga compartía de esto. Si hay un área en mi vida donde yo no se la he entregado al Señor, es que eso todavía sigue siendo un ídolo en mi vida. Si yo en mi vida no permito que el Señor entre al 100%, es porque todavía tengo ídolos, tengo cosas que no quiero que el Señor restaure. El poder de Dios transforma a aquellas personas que llegan a los pies de Jesucristo y se entregan por completo. Le dan toda su vida, al 100%. No dejan áreas que el Señor no quiere que toquen. Dios, te doy esto, pero esto no porque esto es personal, esto es mío. El poder de Dios transforma a aquellas personas que llegan a los pies de Jesucristo, como te he mencionado. Y Dios les libera, primeramente, de la esclavitud de ese pecado, del vicio, de las tinieblas, y como segundo, los limpia y los santifica como un cordero sin mancha. Así somos justificados y somos aceptos delante de Dios. Para alcanzar la justicia de Dios, para alcanzar el perdón de pecados, la vida eterna, es necesario acudir al Evangelio de Jesucristo, empuñando en nuestro corazón la fe. Y es que sin fe, ni siquiera podemos esperar que nos guste el Evangelio, y mucho menos podemos esperar que Dios agrade en nosotros. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y una vez dentro del Evangelio, esta misma palabra, al degustarla, nos va a aumentar la fe, hasta llegar al punto de que nuestros sentidos espirituales van a ser abiertos, de tal forma que podemos tener comunicación y comunión permanente con Dios y con los hermanos en la fe. Si nos acercamos con fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos nos hará hijos de Dios, o sea, personas aptas para la vida eterna. Hay que recordar que el Evangelio de Jesús no es una religión, tampoco es una obra literaria, es un libro maravilloso y allí encontraremos el camino hacia la vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios. La Radio Solidaria, la radio que edifica.